Bienvenidos mis amigos, claro que sí, estamos súper bien y más que todo con estas hermosas T-800 en modo modular, gente Sí señorita, mira eso, aquí tenemos un camarote pues demasiado cómodo, obviamente nos ahorramos lo del hotelito Yo siento que eso es una ventaja enorme que tienen estos camiones Como pueden ver amigos, traemos unos trailers Romarco Me gusta mucho cómo se le ve la carpa, ¿no Andrea? Sí, muy realista, la diferencia es tremenda la verdad Es tremenda amigos, ya saben que si ustedes desean adquirir el mapa y estos mods, abajo en la descripción del video les dejo el link Realmente vale la pena adquirirlos amigos, hoy yo traigo un motor, esperen ya les confirmo Uy, ¿cuánto le puso? Sí, sí le puso demasiado, 550 caballos de fuerza Ok Una caja de cambios de 13 velocidades, ¿tú qué traes allá? 450 y 18 velocidades Ave María, bueno, entonces me va a tocar que irme un poquito lento amigos Aquí tenemos este interior, maravilla de interiores que tenemos el día de hoy Así que nada amigos, vamos a estar recorriendo una nueva carretera que se le incrementó al mapa Guayabetal-Villavicencio, ¿no Andrea? Sí, como tal sí, allí era en el municipio Pipiral Y pues ahí Villa Vicencio, la ciudad capital del metro Eso es todo, así que sin más decir amigos, encendemos la webcam y encendemos el motor Voy yo de primero amiguitos, se me hace raro porque no pasa tráfico Ven, voy a poner tráfico, oiga, Dios mío, esto ya se me hace un poquito raro Ok amigos, ahí está, escuchemos ese motor Escuchemos ese motor como ruge de chévere, como ruge de bacano Ahora sí, vamos, empezamos a ir Como pueden ver, es muy parecida, muy similar a la de Alex Taborda amigos Pero, ay, 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 acá hay un trailer, Dios mío, no lo había visto por ir con cámara, por ir con cámara exterior Ok amigos, es muy parecida, se puede equipar de hecho como la guapa Pero pues bueno amigos, la guapa es de Alex Taborda y pronto nos vamos a hacer un videíto junto con él Así que pues nada amigos, vámonos a conocerle Y viene siendo Villavicencio, vamos a ver qué tal se nos da este viaje lindo carro, lindo carro Yo estoy encantado con estos mods, esos espejos como se ven, no Andrea? Sí, la calidad de los espejos es súper y más cuando uno le coloca el mod o a veces los espejos se ven más, más cool se ven la verdad Se ve la calidad Sí, se le ve la calidad del trabajo, creo que Chan me decía que esto es una colaboración de CRM con Fabio Sainz Ahí detuvieron a alguien, se me hace muy raro, es que no vemos tráfico Andrea Ya lo puse Venga a ver, coloco el mío A ver, ponlo, 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 de pronto sea eso, de pronto sea eso lo que tenemos ahí Qué lindo es Colombia, a mí me encanta mucho Colombia amigos, me encanta viajar por Colombia Lástima que sea tan costoso Siempre he dicho, qué lástima que Colombia se volvió tan caro viajar Antes de los carros de gasolina, nueve mil pesos, o sea, echándole corriente al carro, era muy barato viajar Pero los peajes y el precio de la gasolina, lastimosamente, pues no colaboran amigos Siempre, siempre, siempre me voy a, me voy a, uy, a quejar un poquito por eso Porque, uh, qué lástima, pues que esos precios no, no colaboren Un solo carro he visto Andrea, no he visto más, Dios mío, en el tráfico Pero bueno, al menos ya vimos algo Pues, ahí viene otro Ahí viene otro, 30 kilómetros por hora ¿Qué tal esa carretera? Amigos, díganle a ustedes, ¿se parece o no se parece a la vida real? Yo creo que se parece muchísimo Sí se parece Siempre se identificó así, ¿no? Ah, bueno, es que tenemos a un habitante del departamento del Meta allá atrás Claro que es del Meta, amigos Ahí está, ok, vamos a escuchar Sí se parece hartísimo a las entradas de Bogotá La salida de Villavicencio Y eso que no hemos hecho la ruta al contrario O sea, de Villavicencio-Bogotá Hay que hacerla, hay que hacerla Nos tenemos que cuadrar una ruta bien chévere estos días Así como la que hicimos la vez pasada con el viejo Alex Y la hacemos, la hacemos real La hacemos un directico todos Claro que sí Ok, ponemos el freno motor Escuchemos, escuchemos ese freno motor, amigos Vamos a ver Yo le puse tres GPS a esta mula ¿Tres? Bueno, yo también le llevo dos Pero ya le llevo dos Ahí le cierro los vidrios porque ya me estaba dando, era frío Entonces tocó cerrarle los vidrios, claro que sí, amigos Vamos metiéndole piernita sabroso Ahí está Mal frío Va para arriba Aquí ya empieza a hacer calorcita Acá ya empieza a hacer calor, ¿cierto? Yo quiero ir a Villavicencio O sea, no sé por qué Pero quiero ir a Villavicencio ¡Cuidado, patrón! Eso es todo Ahí tengo que echarle bocina al man Porque de pronto se nos metía Y qué peligro Dele, dele Se le metió otra Ay, que me llevo el taxi Que me llevo el taxi ¿Qué tal esta manera en la que voy manejando hoy? Vean Vi la cámara a 90 grados Diciendo que uno tiene la visión que tiene en la vida real también Exacto Es un poquito más real A ver, metamos el freno motor y nos metemos en este carro ¿Tú no le has activado, por ejemplo, que si tú mueves el volante se mueve también la cámara? Ah, no, no le he activado eso Toca, ¿no? Sí, o sea, tú mueves el volante y se mueve la visión al lado que va el volante Es que tenemos que hacer viajes con combustible realista Presión de frenos O sea, que si el carro se le acabó la presión del aire Pues no nos frena más Combustible realista Ponerle todo lo de la simulación Porque aquí te cuentas Yo le llevo todo eso abajo Frenos al mínimo Todo Estabilidad del camión Estabilidad de todo Lo de los frenos sí se los tengo yo Ah, no, lo de la estabilidad del camión sí no Pero los frenos yo también se los tengo todo full abajo No, me gusta cómo estoy manejando el día de hoy Vaya, pero hay... Va prudente Va prudente, ¿no? Sorprendente Sí, va prudente Y Chan me tiene como que yo manejo muy rápido y muy loco Yo he visto eso Yo he visto que Chan Chan, con Chan tengo una fama de que yo soy muy loco Chan parece mi mamá cuando empieza a hablar de mí Respecto a mi conducción Siempre dice que yo manejo muy rápido Que mi hermano maneja más lento Y todas esas cosas Y uno como que ave maria Ok, amigos, ahí vamos Bajamos otro cambio Bajamos Bajamos a cuarta Tercera Ya saben, amigos Que en la descripción del video Les dejo el link Del canal de Andrea Por si quieren ir Para que vayan Se suscriban Activen la campanita de notificaciones Vámonos 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 Cuando tú le activas la... Le desactivas la estabilidad del camión O sea, cabecea mucho más Cuando uno le mete el cambio ¿Ah, sí? Sí O sea, se mueve y toda la cosa Cuando entra el cambio y entra todo el torque Claro que sí Ajá, a ver No lo sabía No, no, no Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Por cierto, amigos Feliz inicio de mes De agosto Este mes sea bendecido Y bonito Para absolutamente todos Ay, gaya agosto Andrea ya huele a tamal Ya huele a natilla A natilla A buñuelos Mejor dicho A un año más viejos Nosotros Dios mío Uno después Uno después de los 18 años Mejor dicho Ya cuando te des cuenta Tienes 22 años Y ya Mejor dicho Desde ha pasado la vida Volando Yo siempre he dicho Que el peor error Que uno puede cometer De chiquito Es desear crecer ¿Cierto? Lo mejor es estar pequeño Así que si ustedes tienen 12, 11 años Disfruten No crean que estar grande Es chévere No, estar grande Tienen muchas ocupaciones Obligaciones Deudas Exactamente Uno crece Y mejor dicho Ya Tú Llega a los 18 Y ya tiene deudas O sea Eso es de ahí Sí Entonces amigos Ahí les dejo el dato Para que ustedes Disfruten su Su infancia Si están viendo Personas Pues niños Este video Y pues si están viendo Personas adultas Pues ya Déjenos en los comentarios Cuanto debe al banco Eso es todo Sí señor Literal Ahí voy Ahí voy Ahí voy Chancleteándolo Chancleteándolo Eso es El lindo atardecer Era Acá le podemos Acá le podemos dar Aquí le podemos dar Chancleteando Sí, acá sí Acá es 4GA 4G Literalmente Yo antes pensaba Que cuando era más niño Bueno, cuando era más joven Pues Ajá Cuando decían Vías 4G Yo pensaba Que agarraba La señal full Ahora sí fue Doble calzada Y todo el asunto Amigos Ahí está Claro Cuando el presidente Los presidentes decían Vamos a entregar Vías 4G Uy Yo decían O sea Yo también tenía Una Visión diferente Pero pues no era esa O sea Yo pensaba Que 4G Era que eran 4 carriles O sea No solo 2 4 carriles Ah ya 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 No 4 carriles Para allá Y 4 carriles Para acá Ajá Sí, sí, sí Literalmente Sí son 4 carriles Pero 2 para acá Y 2 para acá Sí Exacto Esas son las famosas Vías 4G Uy, sí cabemos aquí Dios mío Esos fuentes elevados Viajar en Colombia Está complicado Si has visto esos videos De cómo está el cruce A Medellín Y todas esas cosas Sí Está Eso de los transportadores Está delicado La verdad Delicado Delicado Porque les dañan el carro Y todo eso Claro que yo siempre he dicho Uno en un monstruo De estos lleva mucha seguridad Porque Por muy bandido Que sea el tipo Al ver un carro Esto de encima Se le quita O sea Ah sí Como dicen ellos Es uno O ellos Es uno O ellos Y yo no creo Pues que una persona En una trastopula Se llegue a embalar Dado el caso Pues de De un accidente De tránsito Que llegue a pisar Alguien así O no sé Porque pues Total ¿Quién va a coger las placas? Esa gente está Es en lo de ellos Sí Yo no creo Pues quien sabe Cómo es esa cuestión Ahí Pero pues para eso Se necesita Yo he visto por ahí Abogados Por ahí por TikTok Que han comentado eso Dicen que Depende de la situación Sí Entonces que por ejemplo Si O sea Esos que atravesan Tienen solo una piedra Y son solo dos personas Puede haber problemas ¿Cierto? Pero que si son Demasiadas personas Entre 30 Y que tienen piedras ¿Cierto? Cosas para tirar el camión Ahí sí ya pues Va bajo la responsabilidad De los actos De aquellas personas Ah Ok 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 Vale Entendido Entendido O sea Eso sí es Depende Ah ok Depende de la situación Ajá Sí porque Es complicado Porque O sea Como lo dicen los conductores Son ellos O Son las personas Estas que Pues de cierta manera Le están haciendo un daño Al país Imagínate tú Yo voy a ir En el carrito pequeño Supongo que no solo Los camiones Se le atraviesan No No creo que no A todo el mundo Como que se les anda Atravesando A todo el mundo Se le atraviesan Y uno en un carro pequeño Pues tiene más Más miedo De 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 una situación De esas Porque Un carro de esos Pues mejor dicho Llorelo Llorelo Mis socios Si le atraviesan Pues Él es Pues Uno Uno Uy Venga Andrea Yo me meto ahí Porque se me va muy lento Este man de aquí Va demasiado Alegal Alegal Ya nadie pasó Y lo que Ay Pero véalo Pero véalo Me cambio de carril Y él también Dios mío Pobre pasa Pero es que No falta el bruto Y eso pasa En la carretera Exacto Eso pasa En la carretera Amigos O sea Me voy a meter Para acá Porque el tipo va lento Y me meto yo para allá Prendí el direccional Para que Andrea lo viera Y el man no lo vio Ay no Y no lo vio No Y no me dio tiempo De frenar Literalmente se metió No Ese sí Pasa hartísimo Qué bonito atardecer Tenemos hoy por aquí Qué bonito Qué bonito Atardecer Para ir escuchando Los temas Pero sí Qué lástima La inseguridad En Colombia Para viajar Amigos Ave María Claro Bueno Lo que dije yo Al inicio O sea En un monstruo De estos Por muy bandidos Y malos que sean Al ver un carro Estos encima Se tienen Tienen que quitar Qué miedo Un disparo Qué miedo Una piedra Qué miedo Tantas cosas Por Dios Exacto Esos son los que le temen La mayoría Claro Claro Arriesga la vida A los conductores De De mula Llegamos a Villavicencio 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 Estamos pisando En este momento Esta bonita Y hermosa ciudad Vamos en el meta Amigos En el meta Vea qué bonita Mula la de hoy Y allá viene Andrea Dándole pierna También Ok Vamos a poner el GPS Por acá Ah bueno Nos toca ir hasta abajo Sí A dar el retorno A dar el retorno Ay Dios mío Vamos Creo Aunque por acá Ah no Aunque Aunque por acá Uno se habrá podido meter Pero no sé por qué El GPS Ah no El Waze Como es así El Waze piensa que uno tiene El Waze piensa que el galón de gasolina Saba mil Bueno En este caso Llamó a CPM No 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 Sí sí O sea Pero lo digo Lo digo por lo que A mí me ha pasado En la vida real ¡Ay! Véngalo 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 Acá hay un giro en U Pero este giro en U Es prohibido No Bendito Dios Le pegué al man Y Andrea ya quedó Por mi culpa No Qué vuelta Sí Una vez Una vez Una vez Me pasó en Bogotá Que el Waze me ponía a dar una vuelta Muy pendeja Y cuando yo aprendí Y conocí la zona Donde yo estaba Yo decía A ver Pero el Waze ¿Por qué me pone a dar Semejante vuelta? Entonces ya me metía Por donde era Y ya no le hacía caso Al verraco Waze A veces pasa amigos Que el Waze Elige una ruta más larga O una ruta desconocida A veces Otra ruta desconocida Sí También me ha pasado Que uno se pasa de calle Uy Pasarse una calle en Bogotá Es perder 30 minutos de la vida Uy Sí Uy Eso es terrible Es horrible perderse en Bogotá Pero Yo he escuchado Los rolos Las personas que literalmente Se han criado en Bogotá Dicen que las personas Que llevan Que siempre Pues se meten en los trancones Son los que no conocen la ciudad Porque los que conocen En la ciudad Se meten por barrios Y llegan a todo lado O sea Ah pues sí Claro sí Pasa Porque digamos Los taxistas Y eso Pues por lo general Se ven por allá En barrios Aquí y allá Y ya Si salen a una autopista Es porque ya es muy poquito Pues Entonces yo paso a creer eso Por favor Alguien en Bogotá Que nos confirme eso Que conozca la ciudad bien Y que nos confirme Si eso es verdad Si los rolos Las personas que conocen muchísimo Pues la ciudad No lleve No 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 Yo creo que sí Lo más probable es que sí Sí Es que Mira Cuando pasa aquí en mi ciudad Que las ciudades principales Se congestionan Sí Pues eso es mi ciudad Y claro Pues toda la vida Me criaba acá Mi papá fue conductor De autobús Urbano Entonces Entonces yo me conozco Todas las entradas De esta ciudad Y yo me meto por esas partes Y hay gente que también hace lo mismo O sea, uno ve que también están haciendo lo mismo Y no, pues, o sea Si me quedo en un trancón Es porque literalmente agarré un pedacito de la autopista Es la única que tenía que agarrar para llegar a mi casa Y ya Yo creo que esto es cierto En Bogotá también tiene que ser así Pero pues bueno, que nos lo confirmen ahí Porque nosotros aquí estamos hablando Debido a la opinión, a una opinión que yo vi por ahí Exactamente Aprendele eso así Porque ya cambió Ahí ya le llegué Dele, dele Ah, qué linda mola esa Qué linda mola La que lleva ahí La primera malandrea se fue para adelante Porque yo Villavicencio no conozco Dios, qué paseo el que les di por la ciudad Sí, acá un mini paseito Me dice que les falta entrar a la terminal Sí Hace falta traer buses Hace mucho no traigo buses Ok Entramos a... Ojo No entra el camión Y tampoco No, ya quiere estar la entrada ¿Por dónde más entro? Ay, Andrea Ay, Andrea Se tenía que abrir Ay, Andrea ¿Qué pasó ahí, Andrea? Talleron los cálculos Y eso es todo Dele, dele, dele ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí, un poquito más Ahí está Bueno, no sé si se alcanza a no comer el andén Sí Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo es que patina? Sí, hay como... Como que uno gira y no gira a la vez, ¿cierto? Sí Éntrale, a ver Vamos a descargar por aquí Quedamos de noche, amigos Ponen su respectiva luz LED en el interior Vean, amigos A ver ¿Dónde nos mandó a descargar? Aquí está ¿Dónde te lo dejo? Uy, por aquí Estrecho, ¿no? Sí Tocar aquí como la U A mí me toca aquí en esta parte Ah, creo que a mí también me toca ahí ¿Sí? Nos mandó para el mismo lugar Sí Estoy echando ahí la reversilla A ver Es que siempre son 38 toneladas que llevamos Exacto ¿Acá tenemos colisión? Creo que no No, mi mula todavía está muy atravesada Te voy a dejar hacer la maniobra a ti Ok Porque ahí los dos cruzados no No aguanta Se alcanza a enderezar Dale, Andrea Ahí va, amigos Esperamos a que Andrea Haga su respectiva maniobra Yo voy a ir Acomodando el mío Épale No se patine, mija Anda medio patinadora ¿Hasta dónde te fuiste, Andrea? Me fallaron los cálculos No, es que la iba a cerrar más Pero patina Vamos, vamos, Andrea Vamos A ver Se va a venir para acá A ver si se endereza Ay, Andrea Suavecito Ay, Andrea Se va a venir para acá, Andrea No, no Ahí le da, ahí le da Ahí le da Dale, dale, dale Si no le pega allá adelante Dale, dale, dale Le pego a la pared, ¿no? No, no No, ahí no le pegaba ¿No? No Es que no te digo que patina Sí, es que hay un problema ahí como con el trailer, creo Bueno, es que yo Dale, dale, dale Ah, ya sé por qué es Ya me di cuenta por qué es Porque llevo los cables abajo Y se me olvidó ponerle los cables abajo también al trailer Por eso es que me anda patinando Bueno, ¿y entonces? Bueno, ya parqueaste, ¿no? A ver, yo voy a tratar de hacerla yo A ver si me cierro aquí Otro poquito más Claro, ahí te quedo, mejor Claro, por eso es que me anda patinando No, le pegué Me vi muy rápido Lo cae suavemente Vamos a empezar una vez a girar acá No, es que de noche sí es más difícil hacerlo desde el interior Uy, sí, desde el interior sí es más difícil Desde noche sí o sí uno necesita tener el ayudante Venga, venga, venga Venga, venga, viejo, 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 viejo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, patrón Ahí va, patrón Como dice Alex, esta borda Ah, se escucha, no, amigos Estoy muy, muy lleno hoy Dejenme un momento, ahí está Y eso que venía ahí en la conducción Ahí está ¿Por qué ahora sí va? Dejenme un momento, le doy para adelante Y déjenme un momento, le doy para atrás Ah, ya solo sé enderezarlo Bueno, lo torció Torció un poquito, pero ahí descargan Ahí descargan, amigos, ahí está Apagamos máquina Descarguen, por favor Buen apelado, mostrar resultados Y le damos espacio entre ella de una vez Para que ella también descargue Ahí está, venga, a ver Encendemos máquina, nos huimos Aquí nos quedamos, amigos Con una placa muy parecida a la de Alex Pero no es la misma, amigos La de Alex es XBO Ahí está Dele, 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 dele Ay, las luces de acá debí ponerlas Esa es Y las luces también Amigos Sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos En el próximo Chao, chao, Andrea Chao, chao, mi gente Bye, bye Bye